Las mujeres de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica hicieron historia en el aire. Ellas se convirtieron en las primeras en pilotear un avión para cazar huracanes. Se les encomendó la misión de perseguir al huracán Héctor en Hawái para proporcionar información a los residentes de la isla y así lo hicieron. Bravo por ellas. Su fundación está en el peligroso barrio La Central, donde ella creció. Porque Elianis quiere devolver el apoyo que ella misma.